Hola, hola chicas, ¿cómo están? Pues aquí yo vengo con este video rapidito, nada más para darles a conocer los primeros sobres que recibí. Por el momento he recibido cinco sobres y bueno, empiezo con el primero que es de, perdón si puse la dirección ahí, María Hernández. Envió esta, dice, hola Andrea, gracias por este glitter swap, espero que a todas las chicas que les toquen mi mezcla les guste, gracias. Ah, qué padre está esta mezcla, amigas, la mezcla de ella se llama Musa, ella es Miss Guadalupe 19 y esta es su mezcla, se llama Musa. Está muy linda, es como color, es rosa y tiene este confeti, cola de sirena, este en fin, está muy linda amiga, gracias. Y de decoración ella mandó esas estrellitas, unas florecitas como con glitter y este, unos aritos en el mismo tono. Muchas gracias amiga y muy linda por este, haberte tomado el, el detalle de poner uno extra para mí, de verdad muchas gracias por participar. Ok, bueno voy con el segundo, el segundo es de Suhey Colunga, perdón amiga si no pronuncio en tu nombre. Ok, bueno voy con el segundo, ella me envió sus dos estampas para que yo le envíe su sobre, muy bonito decoroso sobre ella con caritas y todo. Igual le puso aquí a este, ok, ella dice, gracias por pensar en mí y que lo disfruten, ok. Ok, este ella es Miss Medicol y su mezcla se llama, si no estoy mal, se llama Colorful Christmas. Que es, oh my god, este el nombre lo dice todo porque pues la verdad tiene de todos los colores, no sé si lo logran ver ahí. Está muy linda, tiene dorado, tiene verde, rojo, muy alegre tu mezcla amiga, muy bonita, gracias. Y de decoración ella mandó estos fimos, estas unas son como unas nochebuenas y el otro pareciera como que fuera Animal Prince, algo así. Bueno pero está padrísima y gracias amiga, ella también fue generosa y mandó uno extra para mí, gracias amiga. Ok, voy con el siguiente que es de Giovanna Plata. Estoy un poco confundida con mi amiguita porque ella me envió dos sobres y no entiendo el por qué. Ok, pero bueno creo que voy a tener que mandarte pues doble porque me mandaste dos sobres. En este ella pone gracias amiga por participar. Y bueno, no estoy segura porque yo hice un swap, un glitter swap con ella donde yo participé, lo único que no sé cuál sobre es el mío. Si este, yo me imagino que es este porque vienen cuatro diferentes. Y entonces estoy mal y creo que el de ella es este, como recibí los dos juntos, entonces no, no sabía. Si, así es amiga, este es el que es para participar. Bueno pues ya sirve que les enseño, verdad, el que a mí me tocó. Gracias amiguita, este es del swap que yo participé con ella. Me mandó dos, me tocó de Moonshine, que es Jessica Quiroz. Este pues no tiene nombre. Y me tocó de Beltrán, mi 19, 91, que se llama Winter y está muy precioso también. Y me tocó también de Ricalarena, algo así. No sé pronunciarlo. Este, pero entonces este es de mi swap, gracias amiga. Y este es el que ella mandó, que es para participar. Su mezcla, dice que su mezcla se llama Noche Loca. Que es morada con plata y destellos rojos porque tal vez esos son los colores que ella va a vestir para Navidad, dice. Y les desea que una feliz Navidad. Y muy linda ella, mandó una para mí también. Muy hermosa tu mezcla. La verdad, el morado, aparte del fuchsia, que es mi color favorito, el morado es uno de los colores que como me gusta. Está lindísima, no sé si la logran ver. Y de decoración. Ay, quiero romper aquí, pero necesito ver. Aquí está. De decoración, ella mandó unas estrellitas iridescentes como en color azulito. Están bellísimas. Gracias, amiga. Y muy generosa, me mandó unas como piedritas blancas. Muchas gracias, amiga. De verdad, te lo agradezco. Y bueno, por último, tengo uno más. Este es de nuestra amiga Claudia Corona. Guau, tengo dos sobres, no sé por qué. Ahí te voy a checar. Oh, dice que este es solo para mí. Este. Ok. Oh my God, qué mezclas tan divinas. Guau. Este. Ella no tiene nombre en sus mezclas porque me dijo que yo se los pusiera. Y pues yo les voy a poner el nombre, nomás que aún no lo tengo. Pero están preciosas tus mezclas, amiga. Esta como color amarillo está muy linda. Esta que es como color blanco, pero tiene como glitters y tiene cola de sirena, como destellos rosaditos. Esta también. Y tienen como color dorado, tiene palitos. Esta es la que me fascina, que está preciosa. Oh my God. Es como un color amarillito. Oco. Están preciosas. Y ella, muy linda, mandó piedritas. De decoración. En esta mandó unas lunitas. Unas rueditas. En esta azulita. En esta también mandó piedritas así. De colores. Y en esta. Wow, que lindo. Este mandó estas florecitas. Este, doradas. Y unos balines. Muy precioso, amiga. Gracias. Muy precioso. Y bueno, pues déjenme. Les voy a presumir. No sé si se vale, ¿verdad? Pero yo les voy a presumir que ella, muy linda, me envió. Oh my God. Muchas gracias, amiga. No te hubieses molestado. Miren, ella me envió estos stickers como de corazón. Están muy lindos para encapsular. Y también me envió dos de sus mezclas que ella las hizo. Y ella tiene un acrílico, dice. Miren qué preciosa. Bueno, una es como en color, como tono rosita. Y esta que es como en color que tiene negro. Bueno, tiene varios colores. Muy bonitas, amigas, amigas, gracias. Y me mandó este papel de color plateado y dorado. Muchísimas gracias, amiga. Te lo agradezco de corazón. Muy lindo. Gracias por tu detalle. Ella mandó su sobre y sus dos estampas. Y bueno, pues, amiguitas. Entonces, es todo. Por el momento somos que me han llegado. Espero muy pronto me lleguen los demás y estaré subiendo el videíto, ¿ok? Las quiero mucho. Besitos. Bye.